Fuertemente armado y son peligrosos, así que tenemos aquí, pedimos nuestro paso, uuuh, madrecita santísima. ¡Hola, hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? Aquí el oficial Alambrito una vez más y vamos encubierto el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo nos estás viendo. Así que nos vamos encubierto hoy y estamos en la mesa Metro Los Santos, así que tenemos este hermosísimo camaro. Tenemos el viejo aquí también, que los ponía para ver qué tal se ve, pero vamos a tomar este. Y vamos a tomar cualquier tipo de llamada, vamos a ver cómo se ve el sistema de luces. Increíble. Uuuuh, súper increíble. Nos ponemos disponible para llamadas y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Encubierto. Uuuuh, se mueve bastante bien. Ok, tenemos robo de banco y vamos y nos preparamos. Agarramos nuestro rifle. Código 3. Código 3. Y ahí vamos mi gente, rifle en mano. Y ahí lo tenemos. Nos fuimos mi gente. Sí que es un chico malo, de verdad. Escoo. immersion. Tiempo. Xero% N64% Están fuertemente armados Y están Fuertemente armados Y son peligrosos Así que tenemos aquí Pedimos nuestro Paco Madrecita Santísima Madrecita Santísima Así que están fuertemente armados Y vamos y pedimos nuestro Paco Aquí no pueden ver Vamos y nos escondemos aquí Acá atrás de esto Así que me hicieron un queso suizo Así que pedimos nuestro Paco El Paco no sirve ¿Qué pasó con el Paco? Ay madrecita Paco Vamos a tener que atender al Ultimate Paco Y vamos a... Me olvidé que nosotros Cambiamos El menú Cambiamos el... Hicimos una actualización En el Ultimate Backup Y... Y sí que está... Lo que tenemos allá Eso que están allá Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Dónde está mi Backup? Así que paramos el tráfico Vamos a tener que parar el tráfico Vamos a ver ¿Dónde vamos? ¡Madre mía! ¡Me están haciendo queso gruyete! ¡Woo! ¡Madrecita! ¡Me están haciendo queso gruyete! Madre mía Si necesitamos más backup Necesitamos más backup aquí Necesitamos los SWAT también Madrecita santísima Fuertemente armado Necesitamos coger otro ángulo Otra posición Necesitamos coger otra posición De verdad Madrecita santísima No va a recargar nunca Madre mía Madre mía ¿Qué pasó con los SWAT? Necesitamos más backup Urgente ¿Cuándo se lo van a acabar? No se lo van a acabar los disparos Madrecita Me está haciendo queso gruller No mueren y se le acaban los disparos Me quedé sin balas Cero balas Madrecita santísima ¿Qué tipo de...? De... De... ¡Ugh! 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 Mi vehículo Tenemos que ir al vehículo Y agarrar el rifle Tenemos que ir al vehículo Y agarrar otro rifle Porque... Esto... Tenemos que coger otro rifle Que si no... No nos da bala Nos da bala limitada So... Definitivamente No se como vamos a parar a ese Madre mía Menos mal que tenemos... Eso fue una llamada del demonio Tenemos múltiples oficiales caídos Aquí A ver si llamamos a... Llamamos a... Las ambulancias A ver que podemos hacer Madrecita santísima Si nunca me había tirado algo como este Vamos y cogemos esta porque... Unadre mía ¡Nadre mía! ¡Sebe! ¡Atención Unidad 1, Adam 7! ¡Una persona cargando un cuchillo! ¡En... Un... PILBOX Hill! Con el problema que tenemos aquí, ¿te preocupa por una persona cargando una cuchilla? Con este problema llamamos a la unidad de forense también. Vamos y buscamos nuestro vehículo y lo ponemos más para acá que nos lo han hecho queso gruyere, queso... Ahí está nuestro vehículo, nos lo hicieron queso suizo. Vamos y acercamos nuestro vehículo. Madrecita santísima, ¿cómo nos pusieron nuestro vehículo? Se nos va a temar un tiempecito a limpiar la escena. Vamos y... Tenemos la unidad de forense aquí, para médicos. Vamos y pedimos unas cuantas... Pedimos un... Unos cuantos tow truck para estos vehículos destruidos. Así que estuvo fuerte el asunto. Múltiples oficiales caídos. Este ha sido uno de los episodios... Más fuertes que los que he tenido. Aquí está los paramédicos y la unidad forense... Matándose entre ellos, a ver quién es que... ¿Ves eso? ¿Ves eso? Claro que lo vi. Y a mí fue el primero que me dispararon. ¿Dónde pueden ir? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este lugar es loco como la mierda. ¡Gracias! Está hecho un desastre. Usted se puede ir también. ¡Gracias! Uno de los policías sobrevivió. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos y despedimos a este también. ¿Se puede ir? Muchas gracias por su apoyo. Pero sí que tuvo terrible el asunto. Este también se puede ir. Pedimos la... Pedimos una unidad forense para este. Chequeamos el... El cuerpo, a ver qué tiene. Tiene una alma de mano. Tiene granadas. Tiene cámaras digitales. Y Adrián... Caloca. Está bastante caloca. Aquí tenemos al forense. Y cerramos este caso. Vamos a ir y despedimos a estos dos que están aquí. ¿Se pueden ir? Bien. Ok. Pueden irse, hermano. Usted también. Puede irse. Bueno. Ya no presenta. Parece que quedó en chop. Y no presenta. Tenemos aquí las ambulancias. Los... Un caos total. Reparamos nuestro vehículo. Y... Nos vamos, mi gente. Nos vamos. Volvemos... Al servicio. No. Nada pasó. Que técnicamente ni nos podemos montar en nuestro vehículo. Intentamos... No nos podemos ni siquiera ni montar en nuestro vehículo. De verdad. No nos deja ni siquiera ni montar. Está totalmente destruido. Así que no hay mucho ni para... Ni para reparar. Así que pedimos un... Pues pedimos un... Teo truck. Asistence required. En... Pillbox Hill. Atención Unit 1. Adam 7. Tenemos... Un criminal resistiendo arresto. En... Textile City. Ok. Criminal resistiéndose el arresto. Aquí... Dispatch. Purpose site. Si. Suena increíble. Suena increíble. Se ha robado una ambulancia. Que bien. Lo siento compañero. Ah. Yo cojo primaria. Ahora anda con el menú todo cruzado. Creo que hasta aquí va a llegar. Dispatch. Suspect. Suspect has managed to crash. Creo que se va a llevar una... Una electrificada. Sal con las manos en alto. Con las manos en alto. No me haga utilizarlo. Así que... Al suelo. Al suelo. Ok. Usted está bajo arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho... A darte... Lo que se da tu gana. Wuhuu. Madrecita Santísima. Venga usted. Sígame. Por favor. Antes que... No termine de matar a este que está aquí. Ahí va. Así que... Deje de seguirme por favor. Vamos y callamos... La ambulancia esta. Ok. Ok. Dispatch. Suspect located. Moving to engage. Eh... Parece que había otra en... En persecución. También. Ok. Salimos de aquí y nos encargamos de esta que está aquí. Llamamos a una... Oficial... Femenina. Para que... Nos asista acá. Poníamos... Pues no. Lamentablemente no hay lo suficiente espacio. Como si... Como si... Como si... Lo ponemos aquí. Lo llevamos a... No lo podemos poner en... Este vehículo. Si. Ponenla en... Jajaja. We've got citizens reporting. A person carrying an explosive. In this Bucci canal. Ok. La ponemos aquí. Esto va a ser bastante difícil. Esto es Atom 5. Copy that. We'll keep an eye out. Necesitamos moverla de aquí. A un lugar donde la puedan venir a recoger. La... La paramos de una. La ponemos aquí. La soltamos acá. We have citizens reporting. An attempted bank heist. In... Uh... Chamberlain Hill. Pues no. Ya tuvimos... Algo de eso. No necesitamos nada de eso. Backup needed. In... Pillbox Hill. No si buscamos nuestro vehiculo. Ya tuvimos algo de eso. No vamos a querer mas de eso. Vamos a... Buscar nuestro vehiculo. No vaya a desaparecer. No. Lo dejamos aquí mejor. We've got citizens reporting. A person carrying an explosive. In... Uh... The Spoochy Canal. Está muy activo esto. Vamos a aceptar esa llamada. Vamos y... Y... Mejor lo que hacemos es... Pedimos que por favor... Respond code 2. Pedimos que se la lleve. Llévatela por favor. Pero está muy activa la noche. Respondemos código 2. Tenemos el... Increíble. Increíble. Suena increíble. Pero tiene unas luces que me anda cegando. Me anda cegando. Apenas puedo ver la carretera. Las luces están súper radiantes. Súper brillantes. Así que respondemos código 2. Tenemos una persona cargando explosivos aquí. Tenemos que ubicarla. Donde estará. Está por esta área. Un día. Reportar a una persona cargando explosivos. Reportar a una persona cargando explosivos. Vamos por todos los lados. A ver que tal. Se que se mueve bastante bien este. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pedimos... Backup. Backup. Ok. No sé si puede entrar por aquí. No sé si fuera buena idea. No creo que sea una buena idea entrar por aquí. Ahí tenemos la persona con los explosivos. No quiero hacerle daño al carro. Si tenemos la persona con los explosivos ahí. Creo que eso es. Creo que eso es. Creo que no vamos a poder salir de aquí. Ese es. Madrecita. Ok. Saludo. ¿Cómo está? El oficial. ¿Cómo está? Yo estoy bien. ¿Y usted? No bien. Tengo una bomba en mis manos. Ok. ¿Qué vas a hacer con ella? Ok. Cuidadito. Cuidado que la próxima cambio. Cuidado que la próxima cambio de nuevo. Cuidado que la próxima cambio de nuevo hacia la... Suelta el alma. Suelta el alma. Suelta el alma. La próxima voy a... Voy a cambiar. Y a tratar de arrestarlo a este. Ok. Volví y dispararme otra vez. Gracias por quedarte ahí haciendo nada. Los sospechos son neutralizados. Ok. Ahí estuvimos. Llamamos a... Llamamos a... Oh, ya. I called you. Dispatch calling unit 1 Adam 7. We have a 148. In... Uh... Vespucci canal. This is Adam 5. Copy that. We'll keep an eye out. Seguinteamos la escena. Dejamos el... Esto aquí por el momento. Y será... Hasta la próxima. Esto fue una... Rapidita. Por el día de hoy. Así que... Eh... Un poquito loco el día de hoy. Bombas. Robos de banco. Robos de ambulancia. Tres para hoy. Así que ahí vamos.